Muy buenas a todos chicos y bueno vamos con dos noticias en el Barcelona que me parecen interesantes que hay que analizarlas. Primero es Memphis Depay que dicen que podría estar un poco lesionado que acabó el partido con molestias, vamos a ver, esperemos que no sea nada y vamos con Philippe Coutinho porque parece que el brasileño habría aceptado renegociar su contrato una rebaja salarial. Bien Coutinho, vamos a ello. Bien, pues como decía, comenzamos con estas dos noticias que quiero dar, me parecen las dos importantes. La primera según Mundo Deportivo, Memphis Depay acabó con molestias contra el Athletic. Acabó con molestias, dicen, el delantero terminó el partido muy tocado quejándose del tobillo derecho. Aunque no parece nada grave, habrá que tener precaución y le van a hacer pruebas y lo van a tener vigilando los siguientes entrenamientos. El delantero Olapdes ya celebró el gol del empate quejándose del tobillo derecho. Y poco después, en la jugada en la que pudo lograr el 1-2, también volvió a dolerse. Es verdad que se le vio tocándose el tobillo y un poco renqueante. Sinceramente, esperemos que no pase nada porque ahora mismo Memphis Depay es así, pero es yo creo que la estrella de este Barcelona o una de ellas. Es un líder, está jugando muy bien, se ha adaptado a las mil maravillas, está marcando goles, está desbordando, está dejándose la piel, se le ve con unas ganas impresionantes, con una ambición. Y sinceramente, a mí Memphis Depay me ilusiona. Lo dije en su día, es un fichaje ilusionante, es un fichaje muy bueno, encima completamente gratis. A mí me parece que es un fichajazo bestial. Lo dije en su día, me ilusionaba el fichaje de Memphis Depay. Había gente que dudaba, había gente que le generaba dudas el fichaje de Memphis Depay. A mí nunca. A mí nunca porque sabía el futbolista que es y estaba seguro que iba a venir con la ambición y con la motivación enorme de triunfar en el Barcelona. Estaba convencido de ello. Y así está siendo, de momento. Lógicamente, de momento. Aún puede venirse abajo, por lo que sea, no triunfar. Pueden pasar muchísimas cosas. De momento, lo que no se le puede decir no son las ganas que está poniendo. Porque la actitud de Memphis Depay está siendo de sobresaliente. Ola, tiene que continuar así. Ojalá continúe así. Y esto esperemos que no sea nada. Porque vamos, está el Barcelona como para que le entre un pequeño catarro a Memphis Depay. O sea, Memphis Depay no le puede pasar absolutamente nada. Tiene que seguir sí o sí. Porque encima ahora sin Anso Fati, sin Dembélé. Pero bueno, si de aquí ya tienes Anso Fati ya, está también Dembélé. Vale, es una faena que no juegue. Pero por lo menos tienes a futbolistas con una capacidad de desborde de gol importante. Por lo cual no sería tan grave. Pero claro, ahora mismo es que el Barça está bajo mínimos. Tenemos a Griezmann, tenemos a Martin Badgoult y tenemos a Memphis Depay. En la delantera no hay nadie más. Yusuf Demir, Reymann Ack, pero son jóvenes. Y claro, lógicamente no es lo mismo que jugar con Memphis Depay. Que es un crack. Entonces el Barça tiene aquí, ahora mismo que tener mucho cuidado. Esta semana que lo estén vigilando. Esta semana que tengan máxima precaución con Memphis Depay. Y que por favor, no pase lo mismo que con Gerard Piqué. Que los doctores digan, quizás lo mejor es que sea que descanse en el siguiente partido. Y que Koeman y que el futbolista digan, no, no. Yo juego igual y luego, pum. Lesión de dos o tres semanas. Es lo que no quiero. Bueno, hay que tener precaución y hay que hacer caso a los doctores. Por favor, con Piqué ya lo he dicho. No han tenido cuidado ninguno. Han hecho lo que les ha dado la gana. Y a la media hora les sonado. Con Memphis dicen que parece, parece que no es nada grave. Pero que sí que le duele ese tobillo y que lo van a vigilar en los siguientes días. Ojalá no sea nada. Vamos a tocar madera, ¿vale? Que no pase nada. Yo creo que no. Pero bueno, hay que tener cuidado con esta clase de cosas. Y como digo, Memphis Depay, aparte de marcar un auténtico golazo en San Mames, que nos salvó. Que nos salvó de un punto. Creo que va a ser un año importantísimo para él. Creo que tiene ganas de hacer algo grande en el fútbol. Y ojalá, ojalá veamos la mejor versión de Memphis Depay. Porque a mí, personalmente, me está gustando mucho su actitud, sus ganas. Y me ilusiona. Y ahora vamos con la otra noticia que me parece muy buena, que es Filipe Coutinho. Dicen, Coutinho estaría dispuesto a rebajarse el salario. El jugador brasileño ha mostrado su predisposición a negociar una posible rebaja de su sueldo. El Barça considera clave negociar su ficha para disminuir de forma notable el límite salarial. Eso es importante. Porque sabemos que Coutinho, salvo un milagro de esta última semana que queda de mercado de fichajes, se queda. Koeman parece que cuenta con él y porque el Barça no es capaz de buscarle una salida acorde a lo que el club quiere. El Barça quiere buscarle una buena salida. Quiere amortizar este fichaje. Va a ser prácticamente imposible, por lo cual el Barça ha decidido que entonces hay que quedárselo. Y que, por supuesto, Koeman cuenta con él y considera que va a ser importante. Bien, Coutinho asume esto, sabe perfectamente que está cobrando una cantidad desorbitada y sabe perfectamente que el club está como está. Por lo cual dicen que el jugador brasileño ha mostrado predisposición a negociar una posible rebaja salarial. Y el Barça considera clave negociar esa ficha suya. O sea, es que es clave. Es clave bajar ese salario, al igual que el de Griezmann. Que también dicen que el Barça va a intentar rebajar el salario de Griezmann. Es fundamental porque ahora mismo, si no me equivoco, son los que más cobran. Griezmann es el que más cobra, seguro, al 100%. Pero Fili Coutinho cobra también muchísimo. Y hay que rebajar eso. ¿El Barça va a intentar rebajarlo a la mitad? Seguramente sí. ¿Coutinho aceptará tanto? Yo creo que no. Yo creo que Coutinho quizás se rebaje un 20, un 30% y ya habría que darle las gracias porque siempre es lo que digo. No tiene por qué. No tiene por qué. Porque además consideran que, bueno, Coutinho va a ser clave este año. Va a ser importante para Ronald Koeman y él también es lo que quiere hacer con esto, ¿no? Bueno, yo me bajo el salario, ¿vale? Veis que estoy aquí porque quiero triunfar, estoy aquí porque tengo ganas de jugar en este equipo, porque estoy comprometido con el club. Por lo cual, bueno, yo me rebajo el salario y espero que con eso me pongáis y sea importante en el Barcelona. Espero que no quieran hacer la mítica de subirle un año más de contrato como están haciendo con los capitanes. Yo creo que no. Yo creo que va a ser una renegociación simplemente del salario, pero no hay que descartar que Coutinho pida, bueno, pues me dais un año más de contrato. Y eso ya no me gusta, ¿eh? Eso me parece ya como un pequeño abuso y a mí no me gusta. Esto, bueno, vamos a abusar de la confianza, ¿vale? Vamos a abusar de la situación del Barcelona y, vale, yo me rebajo el salario, como hicieron algunos de los capitanes, pero me dais un año o dos más de contrato. Espero que no. Pero bueno, si por lo menos el jugador ha salido incluso de él, decir, vamos a renegociar mi salario y estoy dispuesto a rebajarme la ficha, a mí me parece que es un gesto de Coutinho muy bueno y que, por supuesto, hay que darle las gracias si esto se produce. Te repito, esto son informaciones que salen, pero luego hay que ver si es cierto o no. No, yo espero que sí, yo espero que sea cierto, pero cuidado, ¿eh? Cuidado. Que de lo que se dice en la prensa a luego lo que pasa o lo que tú puedes decir de palabra, pero luego te pones a negociar, te pones ahí, ¿eh? Y luego dices, no, pues no me gusta esta rebaja. Es que, cuidado. Pero bueno, el Barça lo va a intentar con Coutinho, que de momento es el que más predispuesto está, y con Griezmann, que yo creo que Griezmann tampoco va a haber ningún problema para rebajarse un poco. Yo creo que no. Yo creo que no. Por lo menos hace, creo que tres, cuatro días, las informaciones decían que no. Eso sí, ¿cuándo? O sea, yo creo que son cosas que no hay que dejarlas para más adelante. O sea, cuanto antes se haga estas reuniones, cuanto antes bajes esta ficha, antes dejas de pagarle esa cantidad. Porque dices, bueno, sí, lo vamos a aplazar y negociamos todo esto en octubre. Ya, ya, pero hasta octubre le tienes que pagar esa cantidad. Y hasta octubre tienes la masa salarial por las nubes. Es decir, esto hay que hacerlo ya. Esto hay que sentarse ya esta misma semana a negociar con los agentes de Coutinho y de Griezmann que se tienen que rebajar el salario. Ni más, ni menos. Luego, por supuesto, ellos tienen que querer, pero parece que sí. Así que bueno, esas son las dos noticias. Esperemos que lo de Memphis Depay no sea nada, ¿vale? Esperemos que no, pero tiene unas molestias en el tobillo derecho. Yo creo que no será nada grave, o por lo menos eso espero, y jugará el siguiente partido, fundamental. Y dejadme también en los comentarios qué os parece su rendimiento hasta ahora y qué os parece lo de Filipe Coutinho y lo de Griezmann. ¿Creéis que de verdad aceptarán esa rebaja? ¿Creéis que es un buen gesto por parte de Filipe Coutinho? Eso sí, yo quiero verlo. Yo hasta que no vea el comunicado oficial del Barcelona, Filipe Coutinho acepta una rebaja de salario, no diré nada. Pero si es así, aplauso grande. Y lo dicho, dejadme todo en los comentarios. Mañana ya estaré en mi casa, en el estudio. Supongo que los vídeos todavía no los haré hasta el día siguiente. Pero bueno, mañana ya vuelvo de vacaciones, estaré en el estudio, etc. Y ya estaremos todos los días dándole caña a todo esto. Creo que he subido bastantes vídeos para estar de vacaciones. He seguido subiendo 3, 4 vídeos, incluso 5. Así que bueno, lo dicho, lo he hecho lo mejor que puedo y mañana ya estaremos con normalidad en casa. Así que lo dicho, dejadme todo en los comentarios, apoyad este vídeo como siempre hacéis con un enorme like, suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, un saludo.